¡Qué buena, cabrón! Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar Es un buen lugar para irse a olvidar Coches, policía, devastación Ojalá aquella rubia premiera al pasar Chica, puedes vivir una vida a volar Búscate un marido con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Jueves, viernes, sábado sentado junto al mar Es un buen lugar para irse a olvidar Dejé a mi familia frente al televisión ¿Dónde? En el rompeol, las ausencias del sol Tu chica, puedes vivir una vida a volar Búscate un marido con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión ¡Gracias!